¿Qué es lo que le respondió? ¿Qué es lo que le respondió? No es un acto de mi vida mezquí, ni personal ni familiar. Nunca he ganado fuera de mi salario y, por ejemplo, he tenido tres divorcios en los cuales he procurado que mi contraparte sea la gananciosa. En materia de hijos no, pero se arregla con el tiempo. En materia de dinero, bueno, vendría tres veces más, pero he preferido la dignidad de hombre a la mezquindad del macho. No tiene ningún dato en su vida y colaboramos juntos en que haya visto una pizca de mezquindad. Yo lo digo, desde joven, desde niño, me educaron para la grandeza y por eso he tenido carrera que he tenido. Si no tuviera yo grandeza, me hubiera roto con el PRI. Me pudieron matar, me pudieron asaltar, me pudieron matar a mi familia y rompí este amapolito. Si fuera yo mezquino, nunca hubiera electo presidente del consejo. He hecho cosas grandes. Este hombre ha hecho un conjunto de cosas chicas. Se va a retirar a Alejandro Rojas Díaz Durán porque dice que no se va a prestar a una asignación. Muñoz Ledo, Muñoz Ledo, qué madre se hace Muñoz Ledo ahí, Dios mío. Como si de verdad que deberían de ponerlo en el partido en reconocimiento a todo lo que ha hecho por ellos. O sea, si hay una izquierda en México que está gobernando, en gran medida es por Muñoz Ledo. Si toda esa bola de inútiles ahora, ahora pueden aspirar al poder, llegar al poder y vivir del poder. En gran parte Muñoz Ledo tiene mucho que ver por lo que hicieron cuando rompieron el poder, cuando rompieron el sistema político mexicano. Y es muy lamentable que tenga que estar rogándoles para que lo vuelvan el presidente, presidente honorario. O sea, entre Jacob y Porfirio, tiene mucho más grandeza Porfirio. Por favor. A mí nunca me ha gustado hablar de las mujeres, pero digo, el único mérito que tuvo Jacob fue haber sido la pareja de uno de los líderes del PRD. Y después saber hacer negocio. Y negocio del bueno. Pero esa es la verdad. Por cierto, no sé qué tiene Jacob, pero hasta yo le invitaba a un café. Y eso que miren ya, ya no es la Jacob cuando la vi levantando la mano para ser candidata a gobernadora del Estado de México. En esos tiempos mozos en que ella estaba enamoradísima de Peña Nieto. En fin. Buenos días, soy su amigo Miguel Quintana, el troll. Bienvenidos a la red de información digital. Un video más. Mi teléfono está sonando, lo voy a bajar. Se me descompuso mi tableta. Fíjense que me atrasé hoy con los de plano. Ayer llegué a la oficina de ustedes. Que lo único que hago es subir. No crean que me traslado mucho, pero bueno, subí a donde tengo esta área donde grabo. Y el clima descompuesto. Estaba moviéndose solito, solito subía y bajaba. Y se supone que una noche antes apagué todo y me traslado. Y hoy temprano, o sea, loquísimo descompuesto. Y hoy la tableta como que enciende y se va. Como que enciende y se va. Y la tableta lo ocupo pues para leer las notas. Así que bueno, vamos a tratar de leerlas desde mi teléfono. Una buena nota, lástima, porque es una muy buena nota. Esta, bueno, buena nota porque hay que comentarlas. De verdad que no paran estos de seguir intentando saquear al país. O sea, no, 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 de verdad no hay límite en ellos. Estamos hablando precisamente de la 4T, Marcelo Ebrard. Su interés de estar ayudando a Centroamérica. He visto videos de cuando hace las presentaciones. Es la primera nación que ayuda. Y eso a nosotros qué, cabrón. Eso a nosotros qué. De verdad yo no tengo nada con centroamericanos. Al contrario. Al contrario, de verdad. Son seres humanos, son vecinos de nación. Hablan nuestra misma lengua. Tenemos mucha similitud de muchas costumbres como pueblos latinoamericanos. Tenemos los mismos antecedentes históricos. Nos conquistaron los españoles. Nuestras raíces indígenas. Bueno, pues han sido muy parecidas en su grandeza y en su destino. O sea, yo no tengo nada. De verdad que cuando cruzan la frontera, yo cada vez que me encuentro uno que por aquí cruzan la mayoría, sí, sí los ayudo, sí los ayudo, sí los ayudo, les invito un taco. Tantico no he salido a la calle por la pandemia, pero sí trato de sacar lo mejor de mí como ser humano y reconocer que van a pregonar y caminar una jornada muy larga hasta llegar a Norteamérica. Y que no tienen ni idea a lo que se van a enfrentar, que es lo peor de todo. No, yo la verdad es que no tengo nada contra ellos. Pero sí, sin duda, es como una denuncia la que hago pública de que tampoco puedes destinar recursos de los mexicanos. O sea, no es de Marcelo Ebrard ni de Andrés para entregárselos a los hermanos de Centroamérica. O sea, si están amolados, pues, pero o que entes consiguiendo lana con el gobierno de Estados Unidos o algunas otras naciones para ayudar a los hermanos de América. Ayuda primero a México. ¿Cómo se ve cómo se ven entregando dinero con más de mil seiscientos niños que ya fallecieron? Porque pues simplemente los medicamentos les llegaba así. A veces no cuatro meses retrasaban los medicamentos deben ser exactos para que no empeore su condición de los infantes. Y sí, como dice la imbécil de la primera dama, que es un proceso selectivo de la naturaleza. Sí, pero también es un derecho que garantiza la Constitución de que los pacientes deben de recibir la atención médica hasta el final. O sea, si el medicamento te ayuda a prolongar ese final, bienvenido. No porque ya están destinados a dejar este mundo, pues nos va a valer madre y es dinero tirado. Dinero tirado que están llevando a Centroamérica no los van a sacar de jodidos con sus programas piratas y podridos sembrando vida y jóvenes construyendo el futuro. No, no, no quiero decir serías. ¿Cómo se ve México entregando dinero en el momento en que hemos rebasado los ochenta y un mil fallecidos por COVID? ¿Cómo se ve cuando Nueva Zelanda, presidente Nueva Zelanda, otra vez, otra vez recibe el reconocimiento mundial por haber vencido el coronavirus? Andan haciendo su vida de lo más normal. De lo más normal. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve regiones como Wuhan, donde salió el coronavirus y que ya reabrieron casi todo? Que no usan inclusive las mascarillas en lugares donde están celebrando los jóvenes y todo esto. Y no por desmadrosos, porque China es muy estricto, simplemente porque traen controles. ¿Qué hacen? Millones de pruebas, millones de pruebas, o sea, no miles, millones de pruebas. ¿Qué hacen? La obligatoriedad de la mascarilla. En estas provincias de China te entregaron una mascarilla, dos mascarillas cada tres días. Ibas a un lugar donde te las entregaban y cuando te dejaban salir, ahí viene tu distrito, porque por lo largo se las llevaron hasta sus domicilios. Pero los que tienen que salir hoy en día pueden pasar por un juego de mascarillas que les otorgan, más las que puedes comprar, puedes. Pero hay la intención de un Estado de resolver este problema y le invierte. Entonces en México, pues cada vez nos alejamos más de las pruebas. Ya escucharon las declaraciones del doctor Muerte, del imbécil del doctor Gatell. Gatell, yo solamente pido una cosa, un juicio para Gatell cuando se recuperen las condiciones en este país y le den una patada en el trasero de la Cuarta Transformación. Es lo único, de verdad, de verdad. Hay muchas cosas que motivan a luchar, a salir a la calle, a protestar, a defender, a subirte en una causa y levantar la mano y avanzar. Entonces, si yo encontraba una que diga, vamos por la cabeza de Gatell, yo me subo. Es que es en serio. Es de verdad impresionante la forma en que se ha conducido. 81 mil muertos y no tienen la sensibilidad, le echa la culpa a los diarios. Ese dinero que van a entregar a Centroamérica puede servir para equipar al personal médico, que somos el primer lugar en mortandad impresionante a nivel mundial, o para que compren pruebas. Pero no, hay que ir a ayudar. Es la primera vez en un proyecto. Es la primera vez que se ayuda así a los pueblos, hermanos. O sea, mamenta. Perdón. Y sí, ya sé. Troll, es lo del Foro de Sao Paulo. Sea lo que sea. Si quieren apoyar a las naciones comunistas, quieren regalar el dinero. Sí, pero cuando ya hayan resuelto el tema de los mexicanos. Para eso ganaron. Para eso lograron convencer a un amplio grupo de mexicanos. Y por eso, el resto de mexicanos estuvimos como imbéciles, nada más viendo que fueron a votar ellos porque nos daba flojera, porque somos apáticos, porque nunca nos han interesado las elecciones, porque no participamos, porque resulta que hasta hoy se están enterando que Andrés Manuel era un peligro para México. Porque en las elecciones del 2018, la gran mayoría de los mexicanos les valió madre lo que estaba pasando en este país. Perdónenme, hoy, qué bueno que los veo en el Zócalo. Y todavía se ponen dignos. Aquí deberías de estar, dicen muchos. No, qué bueno que los veo, porque nosotros llevamos años en esto. Los mexicanos que sí estamos preocupados, los mexicanos que sí salimos a votar, los mexicanos que sí le decimos a nuestros familiares, cumple con este acto cívico. Los mexicanos que sí estamos pendientes, escuchando las noticias, que sí estamos viendo los debates, es que sí estamos viendo los mensajes de los opinólogos sobre cada candidato. Esos mexicanos, pues ya de por sí estábamos metidos, pero la gran mayoría no. Y me dio mucho gusto verlos marchar. Vaya. ¿A cuántos no me encontré? Oye, va a ser... Ay, no, güey. ¿Quién va a cuidar la tienda? Ay, lo mismo de siempre. Ay, pinches políticos. Y levantando la cortina, limpiando ya el mostrador, ya limpiando el restaurante. No, 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 tengo mucha chamba. ¿Quién cuida acá? ¿Qué? Me van a pagar lo del día. Está bien. Hoy los veo ahí en el Zócal. ¡Qué bueno! Pero de verdad que... Esta... Esta conciencia, qué bueno que se despertó para que... Ojalá y en el 2021 hagamos algo. Porque el 6 de junio es un momento decisivo. Es la gran oportunidad de que no tengamos a un presidente que no le ponga a nadie freno para ir a regalar dinero a Centroamérica antes de dárselo a los mexicanos. Para poner patas en la calle y en la cárcel a un médico como Gatelli. Y sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Y lamento cuando son muy... Pesimistas. No, troll, es que ya tiene comprado el INE. Es que Lorenzo Córdoba porque se sentó a hablar con el líder de la bancada. Ya sé. Es que... Sí se puede. Depende de nosotros. En la edición 2292 del Semanario Político del Periodista, Mathew Torlier documenta que Viviana Bueso fue elegida por el Banco Azteca para encargarse de la dispersión en Honduras de 31 millones de dólares de programas sociales emprendidos por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Guau, 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 así, así, de ese nivel, de ese nivel, el negociote que trae. La Secretaría de Relaciones Exteriores y el Banco de Bienestar, ese banco que está dirigido por esta mujer del video que hicimos ayer, espero lo hayan visto todos, celebraron el 11 de mayo pasado un convenio con Banco Azteca del multimillonario Ricardo Salinas Pliego, que es el único que se ha beneficiado, bueno, de los poquitos 6, 7 empresarios que son los que se han beneficiado, pero más Salinas Pliego, de esta cuarta transformación. ¿Para qué esta empresa distribuya los 31 millones de dólares que el gobierno de Andrés Manuel destinará a sus programas Sembrando Bienes y Jóvenes Destruyendo el Futuro en Honduras? Seis meses antes, Grupo Salinas había nombrado al frente de Banco Azteca Honduras, Banco Azteca Honduras, pobre de los hondureños, a la hondureña Viviana Bueso Asfura, Asfura, perdón, de Magra, Viviana Bueso Asfura de Magra, a su mecha 15 apellidas, sí, experiencia en el sector bancario, no tiene, pero está conectada al más alto nivel de la llamada cuarta transformación, escuñada de Marcelo Ebrard. Así. Desde el 2011, su hermana, Rosalinda Bueso Asfura, está casada con el canciller y en junio pasado presentó a México en las reuniones de las primeras, se presentó en las reuniones de las primeras damas de la cumbre del G20 celebrada en Osaka, pues acompañó a Ebrard, quien fue en representación de López Obrador, cuando López dijo que no tenía nada que hacer allá. Que, por cierto, ahí comenzaron muchas cosas. Hay un video que me quedé con muchas ganas de hacerles y lo voy a hacer. Creo que es momento ahorita a estos momentos de la pandemia y todo, de cómo este tema de la pandemia ya se asomaba desde el G20 y este enfrentamiento entre China y Estados Unidos. Pero será en el canal de las conspiraciones? No, pero será para el tema de otro video, porque vale la pena platicarlo. Bueno, la mujer viajó a la Ciudad de México en mayo pasado para firmar dos convenios con la Cancillería del Banco de Bienestar en representación de Banco Azteca. El primero fue convenio de confidencialidad para reservar toda aquella información a la que se tiene acceso en forma directa o indirecta relacionada con aspectos comerciales financieros, técnicos, operativos, legales de logística. El segundo era el convenio en materia de transferencia y administración de recursos para la dispersión del dinero de los programas sociales. Así, 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 así. Viviana Bueso, la cuñada de Marcelo Ebrard, fue reclutada por el Grupo Salinas en el 2019, tres meses después de la toma de posesión del gobierno actual y apenas en octubre siguiente fue elevada al cargo de gerente general del Banco Azteca Honduras. ¡Pas su mecha! Y luego y luego nos preguntamos cuál es el interés, ¿no? No, 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 bueno. ¡Qué cerdos! De verdad, ¡qué cerdos! Los recursos para los programas de obrador en Honduras provienen del Fondo México, un fideicomiso controlado por Ebrard y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Amexit, órgano descentralizado de la Cancillería dirigida por Laura Elena Carrillo Cubilla, una incondicional de Marcelo Ebrard. Y aquí me detengo. ¿Van a desaparecer también este fideicomiso? Fondo México es un fideicomiso, ¿sabían? ¿Está dentro de lo que va a aprobar hoy el Congreso? ¿Incluyeron en su proyecto Fondo México? ¿O nos vamos a llevar la sorpresa de que es el único fideicomiso que quedó vigente? ¡Qué buena pregunta! Al rato tendremos que ver cómo sale el dictamen. ¡Qué lástima que los diputados que tenemos de oposición lean tan poco y anden más preocupados por las elecciones en sus estados! ¡De verdad, qué lástima! Porque en todo este ir y venir de los días en que se ha dado el jaloneo del fideicomiso, ninguno de oposición ha puesto en la mesa, o al menos yo no me he enterado, perdón si sí le pasó, de pronto uno la riega, pero al menos yo no he visto que pongan en la mesa este tema de Fondo México. Oiga, está bien, se van a chingar los 109 fideicomisos. ¿Por qué no le ponemos 110? Oye, ¿por qué? Pues metan el fideicomiso donde tienen Fondo México, que es el dinero que le van a ir a regalar a los centroamericanos. O sea, salieron más chingones, qué bonitos. Van a tirar los fideicomisos de la cultura, de la ciencia, del arte, de los derechos humanos, de la protección a víctimas, etc, 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 etc. Pero el fideicomiso de Fondo México, ese sigue intacto. Bueno, están los fondos en el banco, en el banco que se quedó sin fondos, pero sí hay fondos para Centroamérica. En el banco que ha retrasado la entrega del programa de tercera edad, pero hay fondos para Centroamérica. Ahí, ahí mérito. El banco que perciera está dirigido por una mujer, como ayer dijimos en el video, que ha sido muy, muy beneficiada. Bueno, qué interesante. Al rato vamos a ver cómo terminó eso. Si Fondo México está fuera de la desaparición de los fideicomisos, se van a ver cerdísimos y vuelvo a insistir, qué lástima que los diputados no lean. Entre los personajes que Marcelo Ebrard colocó en la Cancillería, Carrillo y Cubillas no forman parte del Servicio Exterior Americano, pero tiene una larga historia con su jefe. Miloto, en el partido de Centro Democrático, una agrupación fundada en 1999 por Ebrard y su mentor Manuel Camacho Solís. Trabajó en el DIF capitalino entre el 2009 y el 2012. Coordinó ocho libros sobre educación con Ebrard, tres de los cuales incluían a Bueso Asturias, su esposa. Es de muy buena ayuda para Marcelo la esposa, que es la que le escribe las cosas, la que le hace los proyectos, o sea, no nomás resultó una esposa guapa, sino resultó la que le hace la chamba, que esa es la realidad, que Marcelo Ebrard no sabe ni amarrarse las agujetas, o sea, siempre ha sido un junior, un fifí, un mantenido de Camacho Solís, perdón, y la esposa es la que resultó bastante brillante. Carrillo Cubillas es primo, es prima hermana, perdón, Carrillo Cubillas es prima hermana del diputado federal, Mario Delgado Carrillo, ay, todo queda en familia, qué chuladas, ¿no? Por eso Mario Delgado es el delfín de Marcelo Ebrard para dirigir Morena, y luego dicen que no. Carrillo Cubillas es prima hermana del diputado Mario Delgado Carrillo, actual aspirante a la presidencia de Morena, quien es pupilo de Ebrard y uno de los principales promotores del proyecto presidencial del canciller. La revista Proceso intentó conseguir las versiones de Laura Elena Carrillo Cubilla y de la cancillería, la primera canceló de última hora una entrevista ya programada y la dependencia federal entregó un escrito justificando los programas sociales del presidente Obrador de Noduras y la contratación del Banco Azteca para la dispersión de manera directa a los beneficiarios. Nada dijo sobre el involucramiento de Ebrard y su cuñado en el convenio. Esto en la revista Proceso. Así de cerdos. Así de cerdos como se escucha. Vuelvo a insistir, yo no tengo nada de verdad en contra de que se ayude a pueblos del mundo. De verdad que que padre es cuando cae en desgracia lamentablemente un país y nos juntamos todos los mexicanos y hacemos colectas de víveres y se llaman los barcos de la Cruz Roja de la Marina Mexicana a ayudar a llevar esta ayuda que inclusive hemos prestado como cuando el huracán de Nueva Orleans que es la primera vez bueno la segunda vez pero porque la primera fue con Pancho Villa pero era la primera vez que el ejército mexicano cruzaba la frontera de Estados Unidos y es la primera vez que un ejército extranjero pisaba oficialmente suelo americano el territorio de Estados Unidos y fue el ejército mexicano con los trailers de la Sedena todas las compañías de la Sedena que llevaron el plan DN3 a a esta zona desbastada por el por las inundaciones y y lo lo que causó el el huracán de aquel entonces eso está muy padre sí me es que ese orgullo yo cuando vi los trailers del ejército ahí en Estados Unidos dices nomás para que vean les fueron a enseñar programas de salvamento al ejército más más poderoso del mundo que lo único que sabe es disparar no salvar vidas y el ejército mexicano iba en esa misión qué lástima que el ejército mexicano sea tan repudiado hoy en día por una gran parte de los mexicanos por culpa de Obrador es como el tema de Juárez perdón me que me ríe tantito pero lo voy a acomodar ahorita aquí que a propósito de es como el tema de Benito Juárez de verdad como ojaqueño se los digo para nosotros Benito Juárez es un orgullo un hombre con claros y oscuros positivos y negativos y como la vean fue un hombre que trascendió en la historia Benito Juárez para nosotros es no es nuestra tampoco nuestra guillera pero si es una un personaje que en Oaxaca así nos hace sentirnos orgullosos de alguien que que trascendió en la historia de México vuelvo a decir claros y oscuros pero trascendió y y de pronto veo uno comentarios hasta de la oposición vi un discurso de la oposición que al final después de que les dicen de todo lo que se ha hecho mal les remata con una frase de Juárez dice ese Juárez que tanto les gusta y y lee uno ¿no? maldito Juárez ahora resulta que Juárez era malo resulta que era huevón que era un oportunista que era un puta no 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 lee uno cada cosa en las redes sobre Juárez y me llama la atención porque no es Juárez es el problema que el presidente lo tome como referencia y como como su símbolo y entonces pues el presidente ha logrado que ahora no nomás odiamos a López Obrador sino también a Juárez bueno yo no los odio pues pero de lo que se lee en las redes sociales terrible así México bueno pues vuelvo a decirles ¿cómo se detiene esto? porque luego veo en los chats y dicen troll pero ¿cómo podemos hacer para esto? pues está sencillo de verdad está sencillo pero bueno yo respeto y en este canal hay una tolerancia muy alta a todo menos a que me insulten una mujer todo lo demás pongan lo que quieran me vale y y luego luego salen ah pero es que se tiene que ir antes del 30 de noviembre está bien ese es el propósito de algunos y que bueno ojalá y lo logren ya siempre lo he dicho ojalá y lo logren nos van a quitar un estorbo en la elección pero ya también se los he dicho muy claro con y sin presidente que además el discurso ya vieron como lo cambió en menos de tres días no me voy y no me voy y aquí voy a estar y ya empecé a organizar y ya empecé a mostrarme y ya empecé a organizar planes a corto mediano y largo plazo todo el discurso que traía hace dos semanas de pues yo inclusive yo no hay necesidad yo no tengo que estar acá no todo lo cambió no ahora es me quedo cabrón ay 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 pero se siente así por el congreso no hay quien lo pare necesita equilibrios este país y los únicos equilibrios son los que se pueden dar con los poderes quitarle la mayoría en los congresos estatales y federal será primordial soy su amigo Miguel Quintana vamos a seguir platicando de estos temas y vamos a estar muy pendientes si dentro de los fideicomisos se quita fondo México eso quieren quitar los fideicomisos pues que quiten de una vez fondo México yo sería el primero en votar porque se quite fondo México y que el dinero se ocupe entonces para la salud de los mexicanos como dice el presidente porque se quitaron todos y se queda fondo México entonces todos los fondos se van a ocupar para que se vaya a Centroamérica el dinero el dinero que deben el dinero que prometieron y que no han podido arrancar gracias nos vemos en un siguiente video vamonos vamonos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!